Hola, hola mi gente bonita, amada y adorada. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal YouTube. Antes de comenzar la pregunta de siempre, ¿ya se suscribieron? ¿Ya activaron las notificaciones? Si no lo han hecho, vayan de una, se suscriben, activan las notificaciones y así están al tanto de todo lo que vamos compartiendo en nuestro canal a cada rato. Por cierto, los quiero invitar, por si acaso todavía no han visto mi podcast, a que vayan y disfruten de Camila Live porque está buenísimo. Me lo estoy gozando un montón y espero que ustedes se lo gocen tanto como yo. Hoy les quiero compartir mis productos favoritos de maquillaje del año 2023, es decir, todos esos productos que volví a comprar. Lo que hice fue que les grabé mi patuquerio y mi parafernalia justo ahorita en el baño cuando me estaba maquillando para que tengan un poquito de idea de cómo se van viendo cada uno de estos productos en mi rostro. Pero son los que tengo actualmente, los que tengo ahorita en mi maquillaje. Las que me siguen hace años saben que yo amo el maquillaje muy natural, que deja ver la piel. También saben, si me conocen bien, que no me gusta usar muchos polvos y que generalmente me maquillo, sobre todo en el día a día, con protectores solares con tinte. De hecho, voy a comenzar con esta maravilla que, repito, porque estuve viendo el video que les grabé el año pasado de mis productos favoritos del 2022 y esta maravilla estaba allí. Y cómo no, si es que es un producto especial porque no solamente es un producto que te protege, un protector solar, sino que también tiene un montón de propiedades anti-edad, anti-age, que ustedes saben que a mí me encanta. Esta marca, honestamente, me gusta muchísimo. Tengo años utilizándola y comprándola. Se llama It Cosmetics. Y como les decía, este producto en particular no solo te protege, sino que te maquilla y a la vez tiene propiedades anti-edad para cuidar el rostro. Entonces, es perfecto. Es la combinación perfecta entre el maquillaje y el tratamiento, que es algo que yo siempre estoy buscando cuando me maquillo. Espero que puedan ver en el video cómo con un poquito ya te puedes maquillar toda la cara, también el cuello. Y algo que me encanta es que este producto tiene como dos versiones. Una versión mate y esta versión que, como pueden ver acá, es CC Nude Glow. Que ustedes saben que a mí ese glow, ese brillo me fascina. Pero para las que no sean tan amantes del glow, pues este mismo producto tiene otra versión en mate. Es más, se las voy a dejar también aquí abajo en la cajita de información con el link para que puedan ir a investigar, a curucutear y si desean, se la puedan comprar. Algo que destaco de este producto, más allá de lo que ya les compartí, que es maravilloso, que tiene propiedades anti-edad, que tiene tratamiento y que te maquilla, es que cubre bastante bien. De hecho, espero que lo hayan notado en el video que les grabé y también que lo puedan ver ahorita aquí en la pantalla. Sigo con este otro producto de Fenty Beauty, que también lo volví a comprar el año pasado porque es básicamente un contorno en barrita. A mí me gusta siempre maquillarme con productos que me pueda aplicar fácilmente. Como ven, esta maravilla me la aplico justo aquí en donde está este huesito de aquí de donde le agarraban unas patillas cuando yo era chiquito. Mentira, bueno, desde acá, desde acá un poquito hasta abajo. Atención, chicas, dato adicional. A veces cometemos el error, yo siempre lo cometo, de bajar mucho el contorno y eso te marca como muy fuerte la cara. Cuiden eso, igual lo pueden difuminar con la esponjita, como estoy haciendo yo allí en el video. Y me lo aplico no solamente aquí abajo de las mejillas, sino también justo en el área donde naturalmente nos da el sol. Porque siento que eso te regala el maquillaje un aspecto muy, muy bonito, muy natural. Ese es el contorno súper simple que yo me hago. Saben que me gustan los maquillajes sencillos, fáciles de hacer y que además te dejan el rostro muy, muy natural. Continúo con esta maravilla. Y les confieso, amadísimas, que si yo tuviera que escoger de todos los productos del año pasado, uno solo y quedarme con un hito, uno solito, sería este. Este producto de Saie es un espectáculo. Es súper fácil de aplicar, como están viendo. Yo me lo pongo no solamente en las mejillas, sino en los ojos. Y es el tip adicional que les quiero compartir. Y no solamente me lo aplico en el párpado móvil, sino que también me lo aplico con un pincelito bien finito abajo de las pestañas inferiores. Justo en el área del delineado, como están viendo, me parece que luce muy bonito. Y además, siempre es una constante en todos los productos que yo me aplico que sean muy fáciles de utilizar. Esta maravilla, como vieron, es súper simple de usar. Me compré también este pincelito. También les voy a compartir este datazo aquí abajo en la cajita de información. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y otro dato adicional que me encantó de este producto, yo espero que ustedes lo vean a través de la pantalla. De hecho, miren, me voy a acercar aquí a ver si lo notan. No sé si en el baño lo pudieron ver. Pero este producto te deja un brillo natural en la piel. Me encanta. Entonces, una vez que descubrí esta maravilla de blush, que como vieron, también me lo aplico en los ojos. Y me encanta el color. Este en especial. Ay, Dios mío, no tengo los lentes. Se los voy a dejar en la cajita de información. El color, prometo que este peach se los dejo en la cajita de información. Pero recapitulo y lo que les iba diciendo es que desde que descubrí esta maravilla, más nunca me volví a aplicar highlighter porque siento que como este producto tiene brillo, no es necesario. Es como un dos en uno. Un blush que tiene iluminador y eso fue algo que me encantó. Y otra cosa que me fascinó, ya les dije que fue mi producto favorito de todos el año pasado, es que viene en un montón de colores. Pues, fíjense, mi favorito, el que uso todos los días, es este. Se los voy a anotar aquí abajo en la cajita de información. Pero también me encanta este que es como más rosado. Ahí lo ven, miren. Que es como más rosadito. Espero atinarle a la cámara y que no quede borroso. Igual les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información y allí ustedes van a poder ver todos los colores. Creo que este se llama Mauve o algo así. En fin, se los dejo abajo. De hecho, tengo uno de estos que lo uso para ir a la playa porque es como marroncito, entonces te queda el rostro como si estuviese bronceado. Me encanta. Mi producto favorito del año pasado, sin dudarlo ni un segundo. Continúo con el rímel. Esta maravilla, yo ya perdí la cuenta de los años que llevo comprándola. Yo creo que el tema con este rímel es el aplicador, no sé. Este producto tiene algo que lo hace sensacional. Fíjense que el aplicador, allí no lo ven, pero es de plástico, durito. Y no sé si es eso o la fórmula, pero este rímel o máscara es sencillamente sensacional. Punto. Hashtag. Fin del comunicado. Es de farmacia. Es súper económico, cosa que también nos interesa para cuidar nuestro bolsillo. Y además, Dios mío, te deja las pestañas como si tuvieses pestañas postizas. Me fascina y espero que a ustedes les sirvan tanto como a mí. Y termino este video con el brillito de labios, que además tiene tratamiento hidratante para los labios. Ya les he dicho muchísimas veces que a mí me encantan todos los productos de maquillaje, que además de que te dejan bonita, te cuidan, te hidratan, te nutren la piel. Este es el caso de esta maravilla. ¡Ay, me encanta! Lo tengo en un montón de colores. También se los voy a compartir aquí abajo porque es un producto que vale la pena tener. Me gusta mucho la sensación al momento de aplicártelo. Es literal como si te hubieses puesto un aceitito hidratante. Se siente muy, muy rico. Y me gusta mucho esta marca. Merit. Súper, duper recomendada. Bueno, espero que les haya gustado este video, pero sobre todo espero que les funcionen todos estos productos. Siempre que descubro productos nuevos, de verdad, les prometo, pienso en ustedes. Y me imagino ya compartiéndoles el tip. Yo soy de esas mujeres que se sientan en las fiestas con las amigas y les dicen, probaste este producto, viste lo que sacó tal marca o tal otra. Me encanta. Y qué dicha poder hacerlo, no solo para mis amigas, sino para todas ustedes. Bueno, así llegamos al final de este video, el día de hoy. Me encantaría que si les gustó, lo compartan para que nuestra familia siga creciendo cada vez más. También recuerden que siempre, siempre, siempre las leo. Así que no olviden escribirme aquí abajo qué más quieren ver, qué les interesa saber para poder complacerlas. Y suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho. Como siempre les digo, les envío un super beso y un abrazo apretadísimo que huele desde aquí hasta allá. ¡Mua! ¡Chao, chao! ¡Mua!